Hola, soy Carla Bounza, fundadora y agente de bienes raíces del Luxury Living Realty. Me especializo en la venta y compra de propiedades residenciales de lujo en el sur de la Florida. Con más de 10 años de experiencia y conocimiento en el mercado inmobiliario, les brindo un servicio excepcional y profesional. Cuando tengan interés en comprar, vender o invertir en la Florida, sería mi placer poderles asistir. Gracias.